Y bueno, está el lado B de la pandemia, el económico, provocó la caída del 75% de las ventas en la central de abasto, como le he venido contando. De acuerdo con bodegueros, la afluencia de compradores bajó entre 60 y 70%, esto luego de que el mercado fue catalogado como zona de altísimo riesgo de contagio. Ricardo Vitella, los detalles. Así es, Yuri, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos desde la zona de la central de abasto. Un punto importante para la distribución y almacenamiento de la canasta básica. Bueno, pues efectivamente, así lo han comentado los bodegueros, muchos han perdido ganancias al tener que cerrar sus negocios por no poder vender tras los niveles de contagios que se han sucedido dentro de este lugar que es importante en la transferencia de alimentos. Mientras tanto, bueno, pues prácticamente al haber muy pocos negocios abiertos, también se han incrementado los precios de los artículos de la canasta básica. Si en algún momento algún kilo de alguna verdura o fruta te costaba, supongamos, 20 pesos, pues ahora no te cuesta 20 pesos, te va a costar 36 o hasta 40 pesos. Esto lo tenían que haber incrementado porque, pues tras el problema que hay también de desabasto, porque muchos de las personas que vienen de otros estados a abastecer los alimentos, las frutas y legumbres, pues al no venir hasta acá y lo que tienen aquí o poco que les llega, pues tienen que incrementar un poco para poder subsistir. También el aforo de personas ha disminuido a comparación de otras semanas, Yuri. Antes se entraban aproximadamente unos 40 autos por minuto, pero ahora entran aproximadamente unos 25 autos por minuto. Muchos todavía no entienden con las medidas sanitarias para ingresar con cubrebocas y no traen niños menores de edad y esto todavía se sigue viendo en este punto de la central de abasto. Esta es la información que tenemos desde la zona oriente de la ciudad. Un abrazo, saludos a todos y quédense en casa, por favor. Muy buenas tardes. Otro para ti, Ricardo Vitella. Y en efecto, quédense en casa porque todas estas semanas en mayo son las más peligrosas. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Hasta luego.